3, 2, 1 Estoy anuada, no hay suficiente mostaza en mi aborguesa Lo siento, ahorita me traigo las mostazas ¿Qué pasa con los muchachos de hoy? Oye, hermano, ¿puedo ir a la casa de mi amiga Ceci? Ahorita no vas a ir a ninguna parte ¿Por qué no? Porque tengo unas noticias muy importantes para darte Carmen, este de mi niña, se llama Eduardo, ¿no? Hola, Carmen, mucho gusto conocerte Es un placer conocerte también Ahora, ¿qué son las noticias tan importantes? Tú vas a ir a Costa Rica con este chico Su madre no puede ir con él porque ella es a Costa Rica Y él no puede ir a ver a sus abuelos a Costa Rica ¿Qué? Es hora para subir al avión de Costa Rica Te quiero mucho, mamá Cuórtate bien con Carmen ¿Quién quiere ir a menos de mi hija? ¡Ay, pues, soy muy padre! ¿No tienes fecuencia? ¿No estás tan rígando? No me gusta nada de esto Cuatro horas más tarde ¿Dónde está Eduardo? Yo sé cómo me puedes pagar No, déjame ir No, Carmen, te amo Y te extraño ¿Te gustan las galletas de Oreo? Me encantan las galletas de Oreo No, no necesitas llorar niñejo Te van a encantar los ángeles a Costa Rica No, no necesitas das a la percepción that se por aquí Me encantan las galletas de Oreo